¿Vas a acercar cuál va a hacer la puerta, Flop? No, desde allí, ahí está, desde allí, desde allí. Cuidado con el principal. Perfecto, gracias. Ya, ya. ¡Está bomba! Vale, abre esto allí. ¡Tómale, tómale! ¡Uy, la verdad es que a vivir en un pies! ¡Ay, no, no, no! ¡Ya, he cerrado mal! ¡Ay, Dios mío! Y te cierra así. ¿Esto qué es? Y te pone la batería al revés. ¡Ay, Dios mío! Esto, esto. Voy a poner a shut up. No, yo te diría que reforzaras allí, ¿eh? ¿Dónde? Me voy a reforzarte ya, porque esto es incapaz de reforzarte. Nada, tengo escopeta, tú también, y tira que me la das. ¿Qué coño es esto? ¡Ay, Dios mío! ¿Pero esto qué es? ¿Estos alambres por la cara? ¿Qué es esto? Vamos, ese es capaz de decirte algo con la mierda de... ...arambres que ha puesto. Venga, va. Nos fiamos, Flor. Me siento muy expuesta acá. Normal. Estaba en mitad del pasillo. Venga, una cosa. ¿Por dónde vendrá el enemigo? Van rapeleando algo. ¿Van rapeleando algo? Sí, acá, conmigo. ¿Cuál? ¿La ventana doble o la norma? Ah, en cuadrado no puede ser, ¿no? ¿Cómo van a agarrar? Estaba el fusilando por A. ¿Ventana doble o la norma? No, ventana doble no. Están fusilando, ¿viste? La pared esta que se refuerza. En cinco. Ah, en cuadrado, vale. ¿Qué coño hace? Claro, ahí va, perdón. No sé. La verdad es que ese jackel está un poco sordo, ¿no? Qué bueno. Se ha muerto, tú. Una de vida, tío. Se ha matado al otro. Qué pena, tío. Este con la patata en la boca. Está uno de vida, ¿vale, Flor? Sí, sí. Ni te preocupes. Espera a matarlo con escopetazo, gente. Me ha faltado el pelo, un canguro. Se ha sacado para abajo. Tengo yo cámara de azules, ¿vale? Ah, no, es que es tonto este. Ah, que somos tres. Es muy británico, ¿verdad? Sí. Mira, por mí no. Voy a cambiar el cargador. They're crouching on the table. Uy, qué alto que se escuchó ese. Mira, ¿podrías hacer algo muy cool? ¿Podrías saltar a esa ventana derecha y disparar a tu izquierda? Sí, sí, sí. Que hagas el pino, dice. Que saltes por la ventana y dispares para la izquierda. Ya voy, ya voy corriendo. Sí, diré que ya va. Que te quitan los pantalones y vas para allá y haces el pino, Puente. No, la gente es muy... Ah, no sé qué. Te lo has hecho tú, hombre. Te aguanté. Tengo yo azules. No, no hay problema. No viene al principio. Estás peleando, eh. Solo falta en 15 segundos. Vale, solo tiene... Puede entrar por la ventana. ¡Grande! ¡Qué buenos somos, la verdad! Se ha quedado a uno de vida, tío. Esperaba matarlo, eh, la verdad. Mira, tampoco más se va a respaldo a darle. Muy bien, muy bien, muy bien. Venga, vamos a ir donde sea. Ah, mira, aquí no se pone... Aquí no es como en casuales. En casuales se te coge el personaje y una vez que lo coges ya no se te quita. O sea, lo coges en la primera ronda y la siguiente ya lo tienes. Pero aquí no. Me gusta, me gusta. Está bien. Vale, vamos a ir a... Vamos a ir más rápido. Sí, por eso digo, está muy bien. Vale, ático. Me he quedado para abajo, también te digo. La gente está un poco sorda, ¿no? Le he pegado al jacal. Un tiro. No se dan ni cuenta, pero no le he pegado. Dos disparos para romper la puerta. Uno para la Claymore. Otro tiro a él que le he fallado. Y después de salir le he pegado a los dos. El tío todavía estaba mirando. A saber qué. ¿Crees que me pongo una mira en principal? ¿Abajo? ¿Abajo? Vale, si la ponéis yo la defiendo, eh. En el medio, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí. No, ahí no refresco. Ahí está, ahí está, ahí refresco. Sí, sí, sí. ¡Ay, no puedo! No vale. Voy, vaya, te voy refrescando mientras. De hecho, voy a romperte hasta esto de aquí. Voy a ir abajo para aquí. No, no, no se callan, eh. Veníte, veníte. Voy, voy. Ponla ahí mismo. Ya me has averiguado yo cómo hacerlo. ¿Quieres que me quede o voy para arriba? Ah, bueno, si te quieres quedar, perfecto. Me ha quedado, me ha quedado. Vale. Tienes al lado más... No, tienes C4, vale. Voy a jugar un poco más agresivita aquí. ¡Zan, bomba! La verdad es que me ha pillado un poco. ¿Por qué? Y no tiras. ¡Bafrón! ¿Qué es este el bafrón? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gente, os voy a explicar la jugada, ¿vale? Digo, vale, este tío va a poner Claymore. Digo, me pongo la granada en la mano y cuando... Y la tiro. Pero he tirado y me ha abierto. Ha cerrado allí, ¿verdad? Perfecto. ¿Vas a hacer guapa hacia la puerta, Flor? Pero, no, desde allí. Ahí está, desde allí. Cuidado con principal. Perfecto, gracias. Ya, ya, ya. ¡Está boba! Gracias. Hay otro, más, otro, más. Hay uno que es muy británico, ¿verdad? Es como muy de película de Harry Potter. Muy de la casa de... Sí, sí. El hermano de los... Habla muy a los Hermione. Sí, sí. O del Ronnie y los estos. Sí. De los Weasley. Los pibes rojos. Los Hermione. ¿Cómo has dicho Hermione? Hermione. Ay, tío. Claro, aquí decimos Hermione. Pero aquí ya entramos en debate, ¿eh? No. Sí. ¡Hermione! Se arruinaron el nombre, no. Sí, bueno. Aquí se dice como se dice en inglés. Ah, bueno. Vale, vale, vale. ¿Y cómo se dice, por ejemplo, a Doraemon? ¿Cómo? Doraemon. ¿Cómo lo dicen por allí? ¡Ah! ¡Oh, qué casualidad! ¡Oh, qué casualidad! ¡Oh! ¡Oh! Yo no voy a meter en eso. ¡Ah! Doraemon, ¿cómo suena? Bueno, y gana conmigo también. Pero se está bien hecho. Tenemos nuestras cosas. Todos tenemos nuestras cositas, la verdad. No estamos aquí ninguno para nada. Pero bueno. Vale, te refuerzo aquí. No va a ser que vengan ya... Es que no me fío, ¿eh? De esta gente. No, pero no. Se quedaron todos en la puerta, al parecer. Sí, mirando. Pues yo también. ¿Los hombres son complicados? Sí, bueno. Los hombres. Los hombres son... No voy a... Meta. Los hombres son... No sé cómo pasó esto. A ver, ¿se ha roto? Sí. ¿Pero lo has disparado? Sinceramente, traté de apretar el tab y no sé qué pasó. ¡Ay, Dios mío! Pues... ¿Qué cosa más rara? Me voy a ir. Yo no hice nada. Exacto. Tira el casco... Y listo. Hostias. Es que es un poco troll esto. ¡Eh, viene! ¡Viene! 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 No voy a decir quién fue. Era eso, ¿eh? Va a estar aquí. ¡Ay! ¡Que me la jugué mucho! Estamos dos atornelando el de allí, de aquí. Es que un susto me ha pegado, coño. ¡Bum! ¡Mira, la de pared era, tío! ¡Es de durazón, coño! Es que esto es tan poco... Ok, yo he difuso. ¡Ay! Te abro un poquito aquí. Y... Ahí no está, falta. Es que aquí, por lo que sea, no puedo levantarme, la verdad. ¿Por qué será? Eso digo yo. ¿Por qué será? ¡Madre mía, tú! La verdad es que... A ver, me imagino que lo he no haber dado, ¿no? ¡Iba full loco! ¡Iba loco! Bueno, ahí estamos, ¿no? ¡Pris, fras, frus! ¡Ah, no hemos ganado! ¡Ah, claro, es verdad! Digo, no hemos ganado todavía, claro. Espera, una más. ¡Ay! No pasa nada más, Flor. No pasa nada. Hago lo que puedo. Lo más sincero del mundo. Hago lo que puedo. Vale, me han quitado a este. ¿Qué hago? ¿Lo mato o lo matas tú? Ok, yo lo mato. ¿Sí? Venga. Exacto. Pone mal una mira, la rompe. Luego mata a este. Eh, luego dice que no es tóxica, ¿sabes? ¡Ojo! ¡Ram, please! Ahora lo pido, lo pido. ¡Ah! ¿Qué dice que... ¡Ram, please! Así como... Con voz de mina. ¡Aprovechate! Díselo otra vez, díselo otra vez. ¡Ram, please! ¡Pliz! ¡Hombre! ¡Que si laerson digo... ¡Ram, please! ¡Ram! ¡How about you, Ram, my house! ¡Ram, ram! ¡Ram, ram! ¡Ram, pliz! ¡Ram! 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 Me caen bien estos chavales. Tienen que ir todos en equipo o algo. Flor lo dice con una cara, osea con una voz, parece que se ha perdido el gato que tenia, sabe, estaba buscándolo. Unibana no quiero. Me apetece así fallar tiros, me apetece fallar todo. Habia que intentarlo Melo. Exacto, esta lo mato, aquí. No, que me bajan la reputacion. Que ya me han puesto un comentario negativo. Si, ahora me va a dar. El tio va con el micro metido en el ojete. Si no. Se parece al tipico piloto de aviones que no se escucha nada. Mira como al tio va a tope. Acercate. Vamos a campear un poquito aquí, vale. A ver si hay alguien rotando, debería haber alguien rotando. Lanzando el drone. Nada, vamos a piquear agua, como esta agua. Vamos a piquear agua. Sorry por los... Ah, ahí va, hay alguien aquí, por favor. Ay dios mio, que me mata. No se porque me he ido para allá. Ah, para piquear esto. No veo un culo, voy para allá. ¿Este ya ha entrado? ¿Está en agua? Si. Está conmigo el ram. Vale. Si, si, estamos los dos. Yo estoy en Asia a través de la bomba. Vale. Nadie planta. Opa, no podemos. Opale. Mira que no te mueres, amigo. ¿Se ha ido? Si. Me eche para atrás para que no me pique. Me eche para atrás para que no me pique. Vamos, Chevalon. ¿Ha muerto? Si, si, si. Gracias. Él creó en mí. Ahora creó esto. ¡Ah, crees esto! Ah, pues ya estaría. Madre mía. Ah, pero ¿sabes que tenía escopeta tú? Este DEN era el nombre de Sopranas. ¿Dónde es Sopranas? Que alocen de mano. Vale. Ay, no, no puedo dar la vuelta. ¿Dónde es Sopranas? En otro punto. Vale. En otro punto. Vale. 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 Sí, ese. ¿Dónde estaba Xelex? Se ha caído fuera ¿verdad? Sí. Ay, dios mío. ¿Dónde te escuchas? Está aquí. Espera. ¿Qué tengo? 10 segundos? Dímelo como otra vez, donde estaba el Vigil, que pena Menos que me voy a estar plantando con el Vigil ahí, pero el Vigil no estaba aquí Pensé que iba a estar en azul la verdad ¿Dónde estaba? Alguna pista, Flor, donde podía estar el Vigil Yo lo escuché por escalera ahí, capaz que bajó y te estaba tratando de matar desde abajo Es lo que se me ocurre No sé, yo creo que se fue, se escondió Escuchó, a lo mejor que iba para ahí y se fue Sí, sí, claro O sea, estaba ahí escalera y se fue Pensé que estaba mucho más lejos el Seda igualmente, no se ve que estaba en la puerta de Juka De normal ni miró eso, en plan, lo ha matado, ¿dónde está? Ha tomado por saco No merece ni la pena ir para allá, la verdad No merece la pena Los tíos nervios se me ponen cuando literalmente me dicen las cosas Que no me digan las cosas, hombre Si me deis alguna info, perfecto Una pista, perfecto No me diga lo que tengo que hacer, coño ¿Qué estás jugando? Tú y yo Puto C, hombre Callate la boca, tío Ay, tío, mía Pero esto, no sé por qué pensaba que tenía escopeta con Kali Pero pues con la cara de más, eh No sé por qué Esta mira ha tomado por saco, que es una mierda Láser no hace falta Vale, ¿esto qué es? Vale, ahora sí que sí, Flor, vamos arriba ¿Tú qué eres? Vale, eres... Osa, iba a poner presión en la puerta de cocina Sí, sí, perfecto, haz eso, sí, sí Me gusta I like it Se han vuelto a caer los sirvidores otra vez, gente Llevan todo el día cayéndose A nosotros seguramente después de esta partida Bueno, posiblemente ni nos den puntos de nada Ni, vamos, ni... Ni nada, vaya Como si no hubiera existido esta partida De hecho, antes ha comentado un sucriptor Que ha hecho un arranque, se ha ganado y no lo anda a punto Mira el tío, con toda su pelota gorda Vale, el arranque brilé hacia arriba Justamente el que me peca voces antes Diciendo a la gente lo que tiene que hacer Pero nada, él preferiría ir para el frente Me ha olvidado cuenta, ¿no? Dicen que tienen que hacer los peores Ese Ay, Dios mío, ay, Dios mío Ay, Dios mío Lo deis, en vez de coger arriba Que es para lo que esté su personaje Y encima en esta bomba case perfecto Voy a poner mi run No sé qué estás haciendo Un segundo, Flor ¿Qué has dicho? Me ha dicho alguien conmigo Alguien que no conmigo Eres un patata, amigo Eres un patata Es para decirle good job, ¿eh? Es que miren, miren cómo está esto Totalmente limpio Good job Buah No, estas son totalmente inútil Madre mía Vale ¿Están de los dentro? Tiene pinto Sí, el lesión está conmigo Aguanta, aguanta Está ahí en la esquinita Dicen que está en la rotación, ¿vale? No, no, aguanta 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 No, no, dame un segundo Dime un segundo Es la frost Bueno, a ver ¿Qué me están pingando? Tengo otro lejos, ¿vale? No puedo Ok, droneo yo si querés Vale ¿Tenemos el sedax? No Está en la ventana, creo Joder, cómo no It's a frost camp in the window In the other room Oh no Ok, ok Voy para allá Voy para allá Yuhuuu Está campiendo en la ventana Presumente estaría en... In there No está... No lo veo en la ventana igual En esta no está ¿Qué tal era al pasar? Vale, yo para allá Voy con ti Quédate, quédate, quédate A ver si querés No me cerro, pecoño ¿Dónde estás? ¿De dónde estás? ¿Otra vez no tú Hace antes? ¿Has escondido? No, no, quédate, quédate Ah, vale Me moría Vale, vale Aguantamos, vale Aguantamos un poquito Dale Put a drone in Viene para acá No le he dado Hostia, lo he fallado Eh, no le he dado nada, eh Vale, veis para allá Solo Dale, dale No tiene tiempo Buena Muy buena ¿Dónde estaría el tío? Igual que antes Igual que el Vigil O sea, hemos jugado con gente Que literalmente no tiene ni No tiene ni el graduado De R6, la verdad Porque no Hacen cosas ilógicas Entonces el tío estaba Por ahí fuera Mira que guapa la animación, eh Tremenda Está bonito, eh Es bonito, tío Sí, sí Muy bien, la verdad Y el Ram Ha hecho un trabajo increíble, eh Con el operador Muy bien Nunca vi un Ram mejor también Ni mal No viste ninguno Bueno, tira Ya me has dicho Ram, amigo Vente conmigo Y ha dicho algo así Como no me contigo No, no, no No vas a enseñarme nada Ahora casi me has dicho Igual la de esa Vale, perdona, eh Tío, perdona ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes